¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos y bienvenidos de nuevo a una entrevista que vamos a mantener con las falleras mayores de una agrupación, pero en este caso, perdón, de un sector. Y ahora os contaré, ¿por qué? Porque esta agrupación no tiene el sector propio, aunque varias fallas de esta agrupación, de las que están aquí por cierto, sí que pertenecen a la agrupación del marítimo. Hoy nos hemos desplazado al sector Aljirós, al casal de la falla Yecla Cardinal Benyok, a quien le agradecemos muchísimo que nos haya cedido el casal para poder celebrar esta entrevista. Y para eso tenemos aquí a su fallera mayor que dice, Pepe, ¿cómo es mi casal? Empiezo yo. Pues yo. Seguro. Sí. ¿Eh, Ana? Yops. Y aquí es la anfitriona, que nos ha cedido a casa, ¿verdad, chicas? Sí, 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 sí. Oye, unanimidad. Sí, sí. Unanimidad. ¿Verdad, Ana? Ponte el micrófono como yo, si no no se te escucha. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, gracias por dejarnos el casal, ¿eh? De nada. Hasta... Es un placer. Sí, hoy siempre. Es un placer venir aquí, por supuesto que sí. Bueno, pues vamos a hacer una cosa primero para que nuestros queridos oyentes sepan quiénes sois. Mirando la cámara, atentamente a nuestra amiga Eva Monsey, que está allí detrás de los mandos técnicos. Me vais a decir el nombre, dos apellidos y el nombre de la falla completo. ¿Me explico, no? Para que todo el mundo sepa cuál es. Porque claro, la falla, sabéis que con una palabra ya sabemos que falla es. La alger, vale, sí. Pero la falla se llama la alger ingeniero Rafael Janini. Lo digo porque es una de las que no ha venido. Para el día. Pero vamos allá. Y que, por cierto, está malita, ¿no? ¿Es la que está malita o no? No. Ah, doctor Manuel Candela. Ah, doctor Manuel Candela Betristortus, efectivamente. Sí, y Seneca también. Y Seneca también. Bueno, pues ahora mandaremos un saludo a las que no han venido. Comenzamos. Ana, mirando la cámara. Nombre, dos apellidos y falla. Ana María Cola Roda y Faye Yecla Cardenal Benyoc. Cola Roda. Sí. Así como suena. Así, tal cual. Cola. Roda. Roda. Los dos a conjunto. Sí, sí, no, ya lo veo ya. A conjunto, dice. Hola, tu nombre y dos apellidos y falla. Loli Aparicio Martínez, Falla República Argentina, doctor Pallares y Danzo. La amistad. La amistad. Gloria Aparicio. No, Loli. Sí, Loli. 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 Aparicio Martínez. Muy bien, Loli. Oye, en el rótulo te ponemos Loli o Mario Dolores. Loli. Loli, ¿no? Sí. Perfecto, muy bien, gracias Loli. De nada. Nombre, dos apellidos y falla. Buenas noches, soy Maite Ferrandiz Torres, falla, cedro, explorador Andrés. Maite Ferrandiz. Sí, Zeta. Con Zeta. Y Maite con Y o con I latina. Latina. A ti tampoco te pongo María Teresa. No. Maite. Sí. Con I latina. Muy bien, cedro, explorador Andrés. Sí. Perfecto, gracias. Maite. A ti. Hola. Buenas noches. Hola. Nombre, dos apellidos. Mónica Soriano Ayuso de la Falla Barrio de San José. Mónica Soriano Ayuso. Ayuso. Perfecto, falla Barrio de San José. Perfecto, Mónica. Pues muchas gracias. Bueno, ¿y a quién salimos ahora? Soy Carmen Engomarí de la Falla Rubén Darío Fray Luis Colomer. ¿Para Carmen? Engomarí. Engomarí. Sin H. Sin H, sí. E-N-G-O. Sí. Vale, correcto. Con el micrófono así. Es que si no lo se trae. Engomarí. Sí. De la Falla Rubén Darío Fray Luis Colomer. Perfecto, muy bien. Hola. Hola. Yo soy Ana. Espera, espera, a la cámara, a la cámara. Ana García Montalbá de la Falla Avenida Taronchés, Universidad Politécnica, Cambio de Vera. Vale, Ana García. Montalbá. Montalbá. Con V. A Montalbá. Montalbá, con V, con acento en la A. Con acento en la A. Y sin N al final. Y sin N al final. Es que hay que remarcarlo, porque si no luego en los rotulos me dicen, Pepe, que no lo has puesto bien. Ya, Montalbá. Exacto. Vale. Perfecto. Gracias. Y por último tenemos a... Sara, buenas noches. Soy Sara Quilis García, Falla Avenida Blasco Ibáñez, Plaza Mésirri Pollo El Fénix. Vale. Me has dicho Sara... Quilis con Q de queso. Quilis García. Lo de García lo he entendido. Es lo único, ¿no? Sí, Quilis, ¿no? Sí. Perfecto. De la Falla del A.B. Fénix. Sí. Poca gente sabe por qué se llama así. Tú tampoco. No, no, sí, claro que lo sé. Pensaba que me estaba diciendo yo tampoco. No, no, sí, 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 sí. Muy bien, bueno, pues saludamos también a la Falla Blasco Ibáñez, Mestre, Ripoy, por supuesto que sí. Yo conocí tu Falla cuando el presidente era Vicente Belvís. Sí. Miras, hace años. Allá por el año creo que era 2002, 2003, por ahí. Sí, hace, hace mucho. Hace, imagínate. Muy bien, bueno, pues contigo vamos a empezar, Sara. Vaya. Porque lo que quiero conocer, pues, tu historial fallero, por ejemplo. Porque todas, estáis aquí, aquí, el amigo nos va a desmontar la palestra. Oscar. ¿Todo en orden, amigo? Vale. Toda Fallera Mayor está aquí ocupando este cargo por algo. Tiene una historia, tiene una trayectoria, tiene unas ambiciones, tiene unas ilusiones que yo quiero que me defináis. Pero para eso os voy a ir preguntando. Sara, ¿tu historial fallero? Pues yo, bueno, he sido fallera desde que nací, lo único que he pasado por varias fallas. ¿Sí? ¿Cuántas? Por tres fallas. He estado en la Falla Industria. Justo y Pastor. Exacto. Luego he estado en la de Jalance, que, bueno, por desgracia ya no existe. ¿Tú eres de las que cerraron la Falla Jalance, por decirlo de alguna forma, o tú te fuiste antes? Me fui un poquito antes, me fui un poquito antes, no sé si fueron dos años o tres añitos antes. El explorador Adres Jalance, que se intentó mantener un año más, pero al final no pudo ser. Y fue de las que desapareció, creo que hace ya cuatro años, puede ser. Por lo menos, sí. Exactamente. ¿En el 2013? O tres años, sí. Dos, tres años. Yo lo recuerdo que fue, yo sé que hace, en el 2013, pues se mantuvo y gracias a que hubo una ayuda, un artista fallero que ayudó, y bueno, pero erais muy pocos. Y tú entonces te vas a la Falla de la Amistad. No, a la de Blasco Ibañez. A Blasco Ibañez, Mestre de Ripoll, perdona, la amistad eres tú. Vamos por partes, es que hasta que me sitúe ya con cada una. Entonces te vas a Blasco Ibañez, Mestre de Ripoll. Y ahí me he quedado. Y ahí, bueno, ¿y por qué te presentas a Fallera Mayor? Pues no hay un motivo concreto, sino las ganas. Vinieron de repente, me apeteció el año pasado, durante la Falla ya se me venía la idea. Y tengo la suerte, que tengo la Falla, que no tengo que estar apuntada mucho tiempo para poder ser Fallera Mayor. No había nadie más y lo pude hacer. O sea, que en tu Falla tenías la suerte de que no hay muchas candidatas. Sí, es que somos poquitos. Entonces, pues... Claro, entonces no tenéis problema. No hay, no suele haber coincidencia. Si te digo hace dos semanas que en Mislata, una de las fallas de Mislata ya tiene Fallera Mayor hasta el año 2039. Sí, 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 sí. Y yo cuando me lo dijeron, digo, vamos a ver, que quedan 25, 23 años. Y dices, sí, sí, ya hay lista. Digo, ¿qué habéis hecho? ¿Apuntar a la recién nacida? Bueno, pues en tu caso no tuviste problema y te presentas. Y claro, en tu Falla, cuando alguien dice, quiero ser el año que viene Fallera Mayor, ya hay fiesta. Y ya tenemos Fallera Mayor, con los que sois, ¿verdad? Sí, más porque, bueno, no se esperaban que pudiera presentarme yo. Y la verdad es que se quedaron muy sorprendidos, pero gratamente. Gratamente, sí. ¿Sara va a ser la Fallera Mayor? La última que se esperaba, pues esa fui yo. Por los corrillos, os imagináis. Oye, ¿sabéis que Sara va a ser Fallera Mayor? ¿Sabéis que Sara va a ser Fallera Mayor? Bueno, yo lo mantuve en secreto hasta el mismo día, que solo sabía mi familia. Y ese mismo día ya lo dije en la Falla y claro, no se lo creían mucho. Se me salió de broma. Venga, Sara, va. Sí, se me salió de broma, pero no, no. No seas tan bromista. Y han visto que ha sido cierto. ¿Y qué tal el reinado? Muy bien. Espectacular. ¿Sí? La experiencia, lo único que pasa es muy rápido, yo creo que lo decimos todas. Pero es verdad que la experiencia es maravillosa. O sea, que ha valido la pena. Sí, mucho. ¿Lo aconsejas? Sí. ¿Sí? A todas, realmente las que son falleras, que nos gusta esto. ¿Qué ha sido aquello que más te ha llamado la atención, te ha sorprendido? Aquello que no esperabas, ¿eso que más factor sorpresa te ha causado de tu reinado? Pues factor sorpresa quizás, bueno, en mi falla ya te digo que tenemos más o menos todas las cositas, pero en la presentación nunca sabes cómo va a ser y que la hagan también a tu gusto. Que, bueno, en mi falla la suele hacer al gusto de cada una. La verdad es que me sorprendió mucho porque siempre es una sorpresa para todas las falleras mayores. ¿Y aquí cómo fue la presentación? ¿Tu gusto cuál era? No, yo soy muy de risa, me gusta más algo no tan protocolario quizás, y algo más de risa, somos poquitos y lo podemos hacer. Y entonces me hicieron como un pre-gran hermano, pero era gran hermano fallero. Entonces salían todos con vídeos, la nominada es Sara, y bueno, los vídeos todos iban de cositas que pasan en el casal, de... Pues este ha hecho esto, mira, me he ido a la presentación y me he ido con zapatillas hasta por casa. Hicieron ahí entre obra de teatro y vídeo. Oye, pues eso hay que tener también mucho ingenio para adaptarlo, ¿eh? Sí. Muy bien, oye, qué bonito. Sí, muy bien, la verdad es que muy bien. Y al final la nominada fuiste tú. Exacto, la nominada era yo. Pero no has sido expulsada. No, de momento no. Ah, es que es el siguiente paso, ¿no? Muy bien, o sea que un reinado espectacular. Sí. A pesar de haberlas conocido a ellas. Hombre. Digo yo, pregunto. Ellas son también de la parte espectacular. Ah, ahí estamos, bien, bien. Muy bien, y bueno, pues bonita razón, bonita historial, y por supuesto, bonito reinado, por lo que veo. Sí. Y aún quedan algunas cositas por ahí. Sí, sí, menos mal que queda algo ya. Aún queda, aún queda, aún queda. Muy bien, Sara, pues nada, vamos a conocer ahora lo que nos dice... Ana. Ana, de la Falla. Universidad Politécnica. Ah, sí, la Politécnica. Exacto. Ahora sí, ya lo podéis decir ya coloquialmente, la Falla. Eso era al principio, porque así quien hace los rótulos sabe el nombre completo de la Falla. Lo que pasa es que me parece que te lo vamos a poner en castellano. Universidad Politécnica de los Naranjos. Vale, perfecto. Pues Yecla Cardenal Belló también lo voy a poner en castellano. Sí, es que, claro, Yecla es con Y. El pueblo se llama así, es de Murcia. Por eso. Bueno, Ana, ¿la Politécnica? Sí. Por cierto, tú, ¿por qué eres fallera de la Politécnica? Pues porque mi padre, o sea, todos sus amigos estaban allí de jóvenes y tal, y aparte todavía está en el poli investigando y tal. Ah, o sea que tu padre es trabajador del poli. Sí, y entonces, como teníamos ahí a sus amigos y tal, decidimos... Claro, es que hay que decirlo, que para ser fallera de la Politécnica tienes que tener alguna relación con el poli. Hombre, pero mucha gente no tiene relación y está apuntada. Antes sí, o sea que ahora ya se ha flexibilizado un poco el tema. Sí, sí, un poco. Bueno, pues háblame de tu currículum fallero. Pues yo me apunto con 10 años a la fea del poli, con 12 soy fallera mayor infantil y ahora con 19 fallera mayor. O sea que hace 7 años que fuiste fallera mayor infantil. Sí, sí. Por cierto, ¿tú no fuiste, Sara? No, yo no fui fallera mayor infantil. No llegaste a ser, ¿no? Vale. O sea que tú en el... Claro, hace 7, ¿en el 2009? Sí. Yo era muy mayor. O sea, he sido infantil muy mayor y ahora mayor muy joven. Sí, lo he visto porque con 12 no está mal del todo. Yo he visto falleras mayores infantiles con 14, que justo el año que termina, por ejemplo, en marzo, pues tenían 13, pero en abril, mayo, junio cumplían los 14, que estaban ya al límite. Y bueno, pues no pasa nada. No, no. Y claro, 7 años después, ¿tú esperabas ser fallera mayor 7 años después? Es que como has comentado antes, en mi falla también hay una lista. Anda. Entonces, nosotras, un grupo de amigas, fuimos todas de pequeña y nos pasamos unas a otras las bandas y dijimos, ¿por qué de mayores no hacemos lo mismo? Y entonces, hace dos años empezó la primera y hasta 2025 vamos siendo una detrás de otra. Ah, o sea, que ya tenéis fallera mayor hasta el 2025. Hasta 2025. Ah, pues, mira. Ah, pues. Bien. Lo que tú decías antes, o sea, hay una nena que todavía no ha nacido y ya está apuntada para fallera mayor infantil. Qué bien. Bueno, pues entonces nos ibas todo desencaminado con la falla de Toro Marraño Maestro Palau de Mislata, ¿eh? Que es quien tiene ya esta garantía de falleras mayores. Muy bien. ¿Y qué tal el reinado? Una pasada también. No tiene nada que ver, ¿eh? No, no, para nada. Una cosa es infantil y otra es mayor. Por supuesto, sí. ¿Tú fuiste preseleccionada? No. No, no llegaste a ser preseleccionada infantil, ¿no? Vale, yo es que digo, estoy tratando de 10, pero creo que no. No, no. ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención de este reinado? Porque claro, tú sabías a lo que ibas, pero de, como, la experiencia que habías tenido de pequeña, pero no de mayor. O sea, es que es súper diferente. De pequeña, lo de disfrutar de una manera, pero como, que es todo un cuento de princesas, pero de mayor, es que como, o sea, lo vives de otra manera. Y no sé, creo que cada acto ha tenido su esencia, entonces creo que cada acto ha sido precioso. ¿Era la más pequeñita del grupo? Por unos meses, sí. Lleamos meses. Sí. Ya sé cuántos años tienes tú también. Muy bien, porque tú de qué mes eres? De junio. ¿De junio de qué día? El 6 del 6 del 96. ¿El 6 del 6 del 96? Sí. Pues yo nací el 6 del 6 del 63. ¿Qué coincidencia? Eres una Géminis. Sí. Eres buenísima. ¿Es verdad? Sí, los Géminis somos así. ¿Somos así? ¿Y si hemos nacido el 6 de junio, más todavía? Exacto. Oye, ya me has caído bien. Sí. Muy bien. Bueno, pues nada, el 6 del 6. Qué coincidencia. Vaya, vaya. Tú sabes qué día es ese, ¿no? El día San Norberto. Ah, pues no lo sabía. Sí. De hecho, conozco un amigo que se llama Norberto, que es fallero de convento, y nos felicitamos mutuamente el día 6 de junio. Él se acorda de mí, yo de ella. De él. Y hablando de ella, hay una fallera mayor de Valencia que también cumple años el 6 del 6, que es Vanessa Lerma, del año 2003, que entonces era de la falla sueca literatura Zorín. Así que imagínate si somos buenos y famosos. Exacto, imagínate. Pues nada, me alegro mucho. Y lo que iba diciendo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más has aprendido este año? ¿Qué es lo que crees tú que ha hecho que este reinado haya sido tan espectacular? Bueno, es que es lo que te he dicho, Mendoza. Cada acto ha tenido su esencia para ser espectacular. O sea, es que la cridad fue impresionante. Es que la ofrenda, todo, o sea, todo. Todo. Y aparte, como se vuelca la gente para hacértelo bonito, la amistad, que... O sea, porque el primer día cuando nos conocimos es como, vamos a ser amigas. Y ahora somos como inseparables, o sea, es que todo. ¿Qué pasa que el primer día os mirabais una... Mira este que jersey lleva, anda por los zapatos que se ha puesto esa. Oye, ¿sabes cómo lleva esos pantalones, no? Lo que decís siempre las mujeres, ¿por qué vamos? Os examináis arriba, abajo, una u otra, ¿no? Y dice, uy, mira si yo tengo un vestido como ese, pues ya sé lo que no me tengo que poner con ella. Cosas así, ¿no? Sí, sí. Muy bien, y ahora, muy amigas. Que por cierto, nos faltan cuatro, cinco. Cinco. Cinco, vamos a saludarla, porque pobrecilla, que por una razón o por otra no ha podido venir. Este año al giro se ha quedado incompleto, otros años ha estado al completo. Pues a ver, entre todas, vamos a saludarlas, una por una. Me habéis dicho, Seneca Poeta Masirros, ¿qué se llama? Sole. Sole, un besito, Sole, para cuando vea la grabación. Doctor Manuel Candela, Beatriz Tortosa. Esther. Esther. ¿Qué más nos queda? Leones, Poeta Masirros. Arancha. Arancha, también un besito a Arancha. Ahora, le mandamos un besito. Nos queda Al Alguer, Ingeniero Rafael Janini. Amparo. Amparo. Y Plaza García Mora, Toyecla. Paula. 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 Muy bien. Entonces, ¿faltan seis? Sí, sí. Vicky. Bueno, pues nada, le mandamos un saludito a Vicky también, Plaza de Honduras, es cierto. Bueno, pues me va a tocar hacer una segunda parte con ella, seis. Vicky está trabajando, sale a las diez de la noche. Ahí es complicado, es complicado, pero siempre de... No, una semana de mañana, una de tarde. Bueno, pues nada, se la debo. Otro día le diré, cuando me la organiceis vosotras, cuando esté a las seis, tú Ana, que ya me conoces. Cuando esté a las seis, sí, es que estuve en su nombramiento aquí, ¿te acuerdas? Y cuando esté a las seis, Pepe, vente con las seis, ¿qué quedan? Muy bien. Bueno, pues nada, gracias. A ti. Ana, y ahora nos vamos con... Carmen. Carmen. Hola, Carmen. Hola. ¿De qué mes eres? De abril, del 3 de abril. El 3 de abril, pero del año siguiente, ¿no? 3 del 4 del 96. Del 96. Ah, entonces, ¿es verdad que tú eres mayor por dos meses? Sí. ¿Quiere decir que acabas de cumplir ahora mismo 20 años? 20, sí. ¿Hace apenas 20 días? Sí. ¿20 y tantos? Bueno, pues háblame de tu currículum fallero. Bueno, yo pertenecí dos años a otra falla. ¿A cuál? Marqués de Lozoya. ¿Poeta Cervera y Grifols? Sí. ¿Que está allí en Cuatro Carreras? Sí. Y luego ya me vine a Rubén Darío y este ha sido mi décimo año en la comisión. ¿Te vienes a Rubén Darío hace 10 años? Sí. ¿Por qué te vienes a Rubén Darío? Por cercanía, porque estaba cerca de casa, mis primas también estaban allí, sí. ¿Y tú fuiste fallera mayor infantil? No. ¿Ni en Marqués de Lozoya ni aquí? No. Entonces me quedé con la ilusión y he sido bastante joven por eso. ¿Y allí qué era? ¿Porque vivías también por allí antes o algo? No, porque una amiga fue fallera mayor infantil, entonces me apunté allí. Ya. Y luego ya... Pero claro, te pillaba lejos. Claro. Y ya te viniste. Y luego ya me vine. ¿Y por qué eres fallera mayor? Pues desde pequeña yo creo que se me quedó el gusanillo, que me hacía mucha ilusión y eso. Y este año recibí el apoyo de mis padres, creía que era un buen año y decidí presentarme. O sea que ahí se ha juntado todo. Sí. ¿El apoyo de tus padres, un buen año, puedes, quiero, me apetece, hay hueco en la falla? Exacto. Porque si no recuerdo mal, creo que fue el año pasado anterior que no teníais fallera mayor, ¿puede ser? ¿O fallera mayor infantil o algo falló? Fallera mayor infantil, este año tampoco hemos tenido representantes infantiles, ¿no? Bueno, pues tú que estás a mitad de camino entre infantil y mayor. Ya. Me ha tocado todo. Es que van a falla infantil y es que van a falla mayor. Exacto. Claro, ahí está para todo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues Carmen, cuéntame, ¿qué ha supuesto este reinado? ¿Qué ha sido para ti? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Bueno, pues ha sido una pasada, en parte porque los falleros se han volcado muchísimo conmigo, han estado pendientes en cada momento, los actos, la presentación o la proclamación, han estado trabajando muchísimo para que todo fuera genial y una pasada. Incluso José Manuel Cort. También, también. Que es nuestro compañero en Tertulias también. Sí. Le mando un saludo a José Manuel. Un saludo. Muy bien. O sea que el reinado ha valido la pena. Sí, muchísimo. Aquello por lo que suspirabas, se ha pasado en un suspiro. Y tanto, pero increíble, muy rápido, muy rápido. Pero bonito. Una pasada. Una pasada de vivencia que queda ya. Sí. ¿Verdad? Siempre. Muy bien. Oye, bonita experiencia. ¿Y qué te queda? ¿Quién sabe si alguna vez repetirás? ¿Quién sabe? Con 20 años, imaginaos, si no puedo repetir, ¿verdad? Claro. ¿Qué son chicas? Muy bien. Oye, pues me alegro mucho que sea así. Bueno, nos vamos ahora con... Mónica. Mónica. Cuéntame, Mónica, tu historia al fallero. Pues nada, yo fui fallera de la falla Plaza de Honduras. Sí. Durante seis años, no fui fallera medio infantil, se me quedó pendiente. Por tanto, tenías este reinado como... Ahí estamos. Y nada, y hace ocho años que se apuntó mi hija a Barrio San José, luego se apuntó mi marido y luego terminé apuntándome yo hace seis años. ¿Por etapas? Sí. Pero cuando tu hija se apuntó a Barrio San José, ¿tú estabas en Plaza de Honduras o no era fallera? No, no era fallera. Ah, bueno. No, no era fallera. No, yo me desvinculé de las fallas cuando me borré de Honduras. Correcto. Y luego lo he retomado otra vez. Tu hija, después tu marido. Sí. Y después tú. Sí. ¿Qué has liado, Oscar? ¿Qué has liado? Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Has tirado la movida esa? Ah, sí. ¿Te ves que ha prendido fuego? ¿Qué? Ostras. Pero... ¿Pero corremos peligro aquí? No, amigo. Sí. Amigos, cuando estamos grabando esto, hay que decirlo, estamos a 28 de abril, son en este momento casi las seis y media de la noche y tenemos los bomberos en una... en la acera de frente, tal cual. ¿Y tú quieres que sigamos tranquilos en la entrevista? ¿Qué no se da? ¿Y tú quieres que sigamos tranquilos en la entrevista? ¿Eh? ¿Qué es lo que queda? Ahora que ya están. No, porque las cuatro que ya las he entrevistado y dije, las otras que... y todas, todas vais a pasar por aquí. Bueno, pues continuamos. Continuamos. Bueno, pues, te apuntas a la falla de Barrio San José. ¿Y qué te mueve a ser la fallera mayor, 2016? Pues, primero lo mueve mi marido y mi hija, fue totalmente inesperado. Una sorpresa. No lo tenía planteado para nada. ¿Planteado ni planeado? No, 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 no. Y de repente vino el presidente, me dijo que si quería ser fallera mayor, empezó el corazón nada a ti, me puse súper nerviosa y dije, espera un momento que me lo piense y nada, tardé media hora. Dije que sí. O sea, que tú no sabías nada. No. Pero tu marido y tu hija, ¿te habían preparado ya? Sí, ya lo habían liado. Cuando el presidente se dirige a ti, ¿tú sabías o intuías que ya habían hablado con tu marido? No, 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 yo le dije, yo, ¿qué me estás contando? No, fallera mayor, no. Aparte es que yo no, ni me vestía ni nada, solo me vestía para la ofrenda. No era... Y a partir de aquel día tu vida cambia radicalmente. Totalmente, pero totalmente. Es verdad, vuestra vida cambia en el momento que soy fallera mayor, es a partir de octubre, ya no tenéis agenda propia. Tenéis que depender de la cantidad de la falla, pero es así, es literal. Las que no sois todavía fallera mayor y no lo habéis decidido, tomad nota. A partir de octubre, la agenda ya no es vuestra. Incluso un poco antes a veces. Pero bueno, no me he arrepentido para nada. Ahí estamos. No. Y entonces, claro, cuando te dicen eso y tú dices que sí, ¿esa noche duermes? Nada. No dormí nada. Al día siguiente celebrábamos San Juan y bajé con unas ojeras. Y dándole vueltas. Pero es que pensabas en todo, de todo, pensabas todo el año. Todo el año, dices, ya está, ya lo he vivido todo. Sí, todo lo que tenía que hacer, pero no podía organizarme. ¿Ya ha valido? Que sí ha valido la pena. Sí, muchísimo. ¿En todos los sentidos? En todos. ¿Has visto el apoyo familiar, de amigos, de la familia? Apoyo de todo el mundo, de todo el mundo. O sea que ha sido una experiencia bonita. Muy bonita. Recomendable. Recomendable. Sí. Muy bien. Bueno, ahí queda. También os lo ha dicho antes Ana. También. Sí. Ahí queda. Bueno, yo creo que tanto Ana como Sara y Mónica, perdón, y Carmen están de acuerdo. Sí. ¿No? ¿Verdad que sí? Sí. Es que vosotros no os lo he preguntado todo. Ahora voy, ahora voy. Muy bien. Bueno, pues acometes el reinado y empiezas a ver que todo lo que supone ser fallera mayor no tiene nada que ver con lo que tú te habías planteado. ¿Pero es por qué? ¿Por qué es más o por qué es menos? A ver, primero piensas que es una montaña, ¿no? Que te viene y dices, no sé si voy a poder con todo. Estás un poco aparte de todo ese mundo y lo ves desde otro punto de vista. Pero se puede, claro que se puede. Sí, sí. Y se ha podido. Claro. Y cada vez quieres más. Y cada vez quieres más. Y has visto como no lo mismo estar abajo aplaudiendo a una amiga o quien sea, que ser tú la aplaudida, que ser tú la que... Ella está aquí la fallera mayor, en verdad. Y eso es lo que de alguna forma también enriquece el reinado. Sí. Muy bien. Oye, pues me alegro mucho, Carmen. Gracias. Uy, Mónica. Gracias, Carmen. Mónica. Gracias. Bueno, y de Mónica nos vamos a... Maite. Maite, con iris latina, de la falla. La Plaza del Cedro. Explorador Andrés. Sí. Lo digamos todo serio. Correcto, sí, señor. Sí. En la Plaza del Cedro, como Explorador Andrés, teníamos Jalance antes. Pues mira, de todas formas, vosotros tenéis ahí en la plaza muchas horas, porque sí, es una plaza peatonal grande delante del casal y todo, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora, pues eso, con la valla y ha cambiado mucho. ¿Se han acotado desde que yo la conocí ahora? Es que yo la conocí que era de tierra y que ahí jugábamos los partidos solteros contra casados y hacíamos los rallies con el coche. O sea, es muy diferente a lo que es ahora. Lo que es ahora, por eso. Pero bueno, ahí estáis. Sí. Bueno, pues cuéntame, Maite, tu historial fallero. Bueno, pues yo me apunté por primera vez en la falla en el año 76. Llevaba muchos años queriendo ser fallera. Pero no allí. Esa no estaba creada aún. ¿Dónde te apuntas? Yo fui fallera en Ángel Guimerá, Pintor Vilaprades. Porque mis padres vivían justo enfrente del casal. Esa es la falla de Arrancapins. Exactamente. También ha cambiado mucho. Arrancapins ha cambiado mucho. No tiene nada que ver el Arrancapins de entonces a la de ahora. Yo recuerdo en la época que yo estaba, que era el principio de zona azul sí, zona azul no, en la bandera. Y entonces un día aparecía el calendario con la franja azul. Al día siguiente desaparecía. Volvía a aparecer la cuatribarrada solamente. Y ha cambiado mucho. Bueno, pues ahora ya no dejan la azul. No, eso ya me lo imagino. Sí. Además, no tienen fallera mayor. Porque ya... No participan en concurso. Tienen un concepto muy particular de falla. Sí. ¿A que no lo sabíais? Yo es que hace... Ya hace años, porque yo tuve el buñol de Fouilles de Llorer y Brillants en el 2011. Entonces, unos años antes fui ahí a coger esos tres años para poderlos tener. Porque estoy desde el 82, estoy en la Plaza del Cedro. Me borré luego tres años y entonces me hacían falta esos tres años para tener nuestra insignia. Y fui allí y entré y vi aquello súper diferente a lo que es un casal. Y la chica me reconoció, empezó a contarme cosas porque habíamos sido amigas, pero claro, yo casi ni la reconocía. Era la presidenta y era una que conocía yo de mi época. De allí. Pero muy diferente al ambiente de fallero. Muy alternativo a todo. Sí. Sí. Vamos a llamarlo alternativo. Sí, sí. Cada uno de los artistas como quiera. Lo que pasa es que ellos, para poder plantar falla, aunque se la gane ellos, tienen que tener un número de censo. Sí, pero es así, chicas. Sí, no, a mí me dijeron... Si quieres, yo te hago el papel, no hay ningún problema. Dice, pero es que claro, nosotros no miramos los años, ni vamos a por las insignias, nada. Ya lo que os he dicho, no participan en premios, no tienen fallera mayor, porque ellos consideran que la falla es plantar falla y ya está. Y viven su fiesta y que es arte y todo esto, ¿no? Pero bueno, es una forma de vivir las fallas. Sí. Diferente. Diferente, respetable, aunque no me guste, pero bueno, respetable. Bueno, luego ya me vine a vivir aquí, en el 80, y ya me apunté a los dos años, eso de estar sin ser fallera no me gustaba. Qué malo es sin ser fallera, que lleguen los días de fallas y decir, no, es que no tengo falla, no sé dónde ir, qué hacer, porque claro, qué hago, sí, veo la falla y qué, y falta algo a los que... Es que tienes que ver quemar tu falla, no la falla de la falla del barrio, sino tú vas a ver quemar y a vivir tu falla, a vivir tu ofrenda. O sea, simplemente, tu vivencia que tienes durante la semana de fallas. Bueno, y te vienes a... Me vengo a la Plaza del Cedro, aunque estaba un poco lejos de mi casa, andando estoy a 10 minutos. Un poco lejos, dices. Sí, un poco lejos, sí, un poco. Para ir toda bestia de fallera es un poco lejos. Cuando vas de particular, no, pero cuando vas... Que tengas a donde vivir y donde tienes que ir, ¿eh? Vale, pero para ir andando, yo me refiero para ir andando, para ir andando. Y estoy allí, mi hijo fue presidente infantil en el 2002, y a mí siempre me ha encantado lo de vestirme de fallera, y siempre estaba la espinita y decías, ya tengo el arroz pasado como para ser fallera mayor. Pero este año no había fallera mayor y me quité. Y el arroz con mano se pasa. Me quité la espinita y dije, allá voy. ¿Y por qué te presentas este año? No había fallera mayor y entonces me pareció un buen momento. Es mi momento, es mi año. Exacto. Y cuando tú dices, señores, aquí estoy yo. Sí, no, ya empezó, la cosa empezó en realidad hace dos años antes, que pensábamos que no iba a haber fallera mayor y los amigos, ¡ay, y por qué no tú! Porque los amigos todas han sido fallera mayores, solamente faltas tú y tal. Y yo primero decía, pero bien, lo he pasado muy bien. Tenía mucho, pues el mismo miedo que le metía a mi hijo, que le decía, nene, tú eres presidente infantil, pero no te gustarán las presentaciones y te las vas a chupar todas. Y yo iba con un poco de, la de presentaciones que teníamos, ¿no? Y cuando ya empezaron a pasar presentaciones decía, solo me quedan dos, por favor. Porque lo hemos pasado muy bien, nos llevamos muy bien y entonces pienso que lo hemos pasado todas muy bien. Yo por lo menos, desde luego, he disfrutado, lo que más he disfrutado han sido los actos que hemos podido estar juntas. O sea que ha sido una vivencia también fantástica. ¿Ya se han ido los gómeros? Sí. Pero nada, ¿ya está? Ya está controlado. ¿Ya está controlado el fuego? Vale, podemos seguir con tranquilidad. No nos quemamos de momento. Tenemos ahí a Oscar pendiente. Muy bien. Bueno, y claro, tú empiezas tu reinado y yo no sé si a ti te pasó como a Mónica, ¿no? Que vamos, que empiezas a pensar, a darle vueltas, tal y cual, sino tú dices, bueno, pues yo me apunto. Sí, sí, yo dije, me apunto, me apunto. Ya está, ya la marcha. Ya está. Ya has estado en todo, has sido todo lo que has podido y has vivido todo. A todo. A todo. A todo. Hasta aquí. Hasta aquí. Imagina si soy valiente. Soy la mamá del grupo, pero aquí estoy. Que era la menos joven. Soy la menos joven, efectivamente, soy la menos joven. Claro, es joven, pero un poco menos que vosotras. Claro, claro. ¿Claro? ¿O no? Sí, sí. Lo he dicho bien, Maite. Sí, sí. Muy bien. Me alegro mucho. Gracias. Bueno, pues. Hola. ¿Cómo eras? Loli. 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 Sí, te voy a llamar Loli. Vale. Porque si tenemos que recordar lo que nos pasó en una falla, Eva, se me levantó un presidente porque me equivoqué de nombre y no quiso hacer la entrevista. Anda. No voy a decir el nombre porque si no ya sabéis de quién hablo, pero era un diminutivo y le dije el nombre largo. Ay, cariño. Por eso. Yo no me lo levantaré, yo no me lo levantaré. Te voy a llamar Loli. Ni Gloria, Gloria no. No, no, no. Es que cuando vas a... ¿Tiene alguna presentación que se os tamparon en el Gloria? En la presentación de Carmen. De Carmen, ¿te pusieron Gloria? Gloria. Bueno, no pasa nada. Gloria, Gloria. Es muy bonito, Gloria. Sí, luego en el WhatsApp dijimos la nueva fallera, Gloria. La nueva fallera, Gloria. Me presento, chicas. Sí, Gloria. No, no te quejes. Se llama Gloria y duro porque lo he hecho con ella muy bien. Ah, vale. Mira, la semana que viene vamos a hacer 28 años ya. Mira que ya. Ya estamos ahí. Sí. La gente dice, ¿28 años juntos? Sí. Y eso dice, pues nosotros cuando se rompen las cosas las arreglamos, no las tiramos. Bien, vamos allá. Loli. Loli. Tu historial fallero. Mi historial fallero, pues, nazco en el 82 y te la falla la amistad. Desde 8 años estoy. Y luego, pues, me cambio a Polo y Peirolón, a la falla de Polo y Peirolón. ¿Ciudad de Mula? Ciudad de Mula. Y estoy 3 o 4 años, paro un poquito y en el 2009 vuelvo a mi falla, que es la falla de la amistad. La falla de la amistad. Vuelves a tu falla. A mi falla, sí. No es que Polo y Peirolón sea mala falla, de lo contrario, porque además son muy majos, Polo y Peirolón, Ciudad de Mula. Sino que tú, por lo que pasa muchas veces, tienes una falla de sentimiento, que no tiene por qué ser tampoco a veces la primera, sino la segunda, la tercera. ¿Dónde realmente te sientes tú más a gusto? No, porque toda mi familia, pues, está en la amistad. En la amistad. Mi tío fue presidente, mis primas falleras mayores, mis primos también presidentes infantiles. ¿Falleras mayores de Valencia? No, eso no. Solo doy Adriana Polo. A ver si la prima tuya. No, no, no. Pero le mandamos un besito desde aquí. Sí, le doy un besito. Y que vuelva la falla pronto, Adriana. ¿Y a sus papis? Y a sus papis, a Miguel y a Amparo. Por supuesto que sí. Y a Víctor, su hermano. Y a su hermano, su hermano ya... Su hermano no lo recordaba yo, pero... No, es que era muy pequeño. Cuando ella salió fallera mayor, Víctor era pequeño. Sí, hay que decir que si no recuerdo mal, Adriana fue la fallera mayor de Valencia, que se ha elegido a más joven, incluso... Con 18, 17... ¿O pilló a intermedias? Sí, cumplió ya los 18 años, sí. Efectivamente. Eso tampoco lo sabíais. Sí, señor. Bueno, pues te vas a la falla, en el 2009 vuelves. Sí. ¿Y tú te habías planteado ser fallera mayor? Tenía el gusanillo. Se me quedó el gusanillo ahí porque mi hija fue fallera mayor infantil en el 2013. Y entonces se me quedó ahí el gusanillo. ¿Y por qué no yo? ¿Y por qué no yo? Bueno, en el 2013 me dijeron que, ¿por qué no serlo con tu hija? Y dije, no. No. Mi hija es su año y tiene que disfrutarlo ella. Hay quien dice, mira, muy bien, las dos juntas y así lo pasamos mejor. Yo quería verla pasar a la ofrenda. ¿Tú querías ser mamá de fallera mayor infantil? Sí. Y ya está. Y ya está. Es verdad. Es que no se disfruta igual porque si encima tienes que estar pendiente no solamente de tu hija, sino de ti, pues ya es cierto. Alguna mamá de fallera mayor infantil me lo ha dicho. Dice, yo podría haber sido, pero es que yo preferí dedicarme a mi hija ese año. Dice, ahora es mi hija la que se está dedicando a mí. No. 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 Es lo que me han contado. No. Creo que ha sido mi hijo el que más se ha dedicado. Sí, pero digo lo que me han contado, no lo que haya sido tú. ¿Tu hijo? Sí, mi hijo, mi hijo. ¿Por qué? Porque estaba más pendiente de ti. Estaba más pendiente, pues preparando presentación. ¿Por qué mayor? ¿Tu hijo mayor que tu hija? Sí. Se llevan 14 meses. Ah, vale. Uno tiene 15 y la otra 14. Se llaman nada. Y entonces, pues eso, el chiquillo más preparando presentación, playbas y todo. Y todo esto. Sí, sí. Bien, muy bien. Bueno, pues ya sales. Empieza el reinado. Y qué tal, lo que tú te habías planteado, lo que tú pensabas, lo que tú esperabas o no. Me he quedado alucinada. O sea, la comisión se ha volcado conmigo, bueno. Es que la amistad es la amistad. Sí, la amistad es la amistad, sí. Es una falla. Y luego encontrar a estas compis ha sido, ya ha sido, bueno, lo mejor. Ah, lo mejor. Lo mejor. A ver qué dice. No, lo mejor, lo mejor, lo mejor. ¿Habéis hecho buen grupo? Sí. Porque la amistad, ¿estáis en el marítimo, en la agrupación? Sí, sí. ¿Sí? ¿También? Sí. Es que yo tengo un pequeño lío con el giros. Es el único sector que no sé qué falla. Si está en el marítimo y qué falla, no. Porque sé que últimamente se han añadido algunas. Sí, se ha añadido este año García Morato. Sí, voy un poco perdido, es cierto. García Morato. Que sois la única agrupación que lo hacéis y todas estas cosas. Sí. Muy bien. Bueno, pues arrancas el reinado, empiezas y ves que vale la pena ser fallera mayor. Sí. Muy bien, ¿te gusta? Vale. ¿Te gusta? Sí. Sí. Es que a mí me gusta mucho el mundo de las fallas. Y si hay que repetir, se repite. No, eso ya creo que no. ¿A mí le hay falla mayor muchos años de tu falla? No, para el año que viene sí que hay, la que se quedó a las puertas conmigo. Ah, pero ¿qué pasa? ¿Que erais dos para presentar? Sí, y entonces ahí cuenta la antigüedad. Y yo era más antigua que ella. Era más antigua. Por un año y entonces... Menos joven. Sí. ¿Te contaba los años que habías estado anteriormente? ¿O no? ¿O es que se apuntó después del 2009? No, es que ella pasó a juveniles en el 2010. Ah, ya, ya, ya. Ahora lo he entendido. ¿Antigüedad de falla? Antigüedad de falla, sí. Pero en la falla, en el censo de los mayores. Sí, en el censo de los mayores, sí. Correcto. Censo de infantil es una cosa y censo de mayores es otra. Bien, pero como es joven, el año que viene... Espero que sea ella. ¿El año que viene estará ahí? Yo creo que sí. Vale. Yo ya se lo dije, la despedida, que la espero darle la banda. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias. Loli. Va, cuidado. Loli, que no se me vaya. Y terminamos esta primera ronda con Ana. Hola. La hemos empezado con Sara. Sara. Y la acabamos con Ana. Ana. Hola. Cuéntame otra vez tu historia. Pues nada, yo llevo en la falla 13 años. Y solo estaba... No, me apunté justo el año que pasas a mayores. Y te apuntas a esta falla. No había sido fallera antes nunca. En ninguna. En ninguna. Oye, ¿por qué te vienes aquí con la cantidad de falla que hay? Pues, primero porque mis padres viven aquí al lado también, en Poeta Masirros. Y al trabajar aquí en el Mercado del Giros conocíamos a mucha gente de esta falla. Así que tú estás en el Mercado del Giros. Sí. Y sobre todo habían dos o tres años que el señor Antonio, ¿era Antonio Oscar? Sí. Le decía a mi madre que nos apuntáramos, que la falla estaba muy chulo, que era una falla muy grande, muy chula. Y nos apuntamos. O sea que fue... Os vendieron la idea. Sí. Y vosotros la comprasteis. Sí. Hasta el punto de que tú te presentas a fallera mayor. Exacto. Y te presentas. Me presento. ¿Fuiste la única candidata? Sí. Pero tú no lo sabías. No. Me lo hizo pasar mal. Tú pensabas que había más sobres. Sí. Sí. Lo hizo Adrede. Me acuerdo perfectamente de eso. Yo también. Creo que eso no lo voy a olvidar, no. Y cuando ves que solamente está tu sobre, porque claro, él iba a sacar otro y dices, uy, si no hay más, si no tenemos más. En ese momento, ¿qué piensas? Pues creo que no pensé nada. Estabas por aquí también. Sí, estaba aquí. ¿Aquí? Estabas aquí. Creo que no pensé nada. Me quedé bloqueada totalmente. Me quedé en blanco. O sea, fue entre felicidad, emoción y un poco de miedo también. Y luego ya sales arriba. Y lo primero que haces, nada más sale de fallera mayor, es enfrentarte a todo el público arriba en el escenario. Sí, qué mal. Todos te están mirando. Todos te están fotografiando. Todos te están aplaudiendo. Y todos te están diciendo, ahí tenemos nuestra fallera mayor. A ver, y tú, Dios mío, no me tropiezan las escaleras. Sí, sí. Es verdad, si recién nombrada se tropiezan las escaleras, os imagináis. Me da algo, amor. Oye, ¿tú te acuerdas el año de cuando fue Ana a fallar mayor? ¿Qué Ana? La que se tropiezan las escaleras. La que se cayó. Sí, sí, sí. ¿Esa? Sí, pero afortunadamente no fue. No, no fue así, no fue así. Lo hiciste muy bien. Lo viví en persona y lo hiciste muy bien. Gracias. Y aquel día, ¿qué pensabas? En la que me ha caído. Es eso, entre... Me apetece mucho vivirlo, pero también me daba miedo el no poder. Y has podido. Sí, totalmente, vamos. Y seguiría. De verdad que la banda y el reinado imprime un carácter y da unas fuerzas que es impresionante, que no te las esperas, que ni tú misma te conoces. Sí, sí. Además de verdad. Entonces, claro, arranca tu reinado y empiezas a vivir todo lo que empiezas a vivir. Y, de alguna forma, ¿era lo que tú te habías planteado? ¿Más, menos o qué? Mucho más. Sí. Sí. No tiene nada que ver. No. No, porque el año pasado que fue mi amiga Mar, recuerdo que cuando quedábamos y se iba a las presentaciones le decía, madre mía, ahora la presentación... Ahora, qué pesado. Que, uff, ahora las juntas del sector, madre mía, y es eso. Y este año estás diciendo, va, que tengo, que me quiero ir, que me quiero ir. Esperando los whatsapps de aquel señor. Bueno, como está en casa, me lo decía... ¿Cómo que está en casa? Y es mi marido. ¿Ah, es tu marido? Qué mala memoria tengo. Que lo tenía... Sí, sí, me lo imagino. ¿O no te acuerdas? Sí, sí, sí. Ah, vale. Sí me acuerdo. Ah, o sea, que el whatsapp lo tenías en persona. Exacto, lo tengo en persona todos los días, así que... Oye, y cuando él te dice algo, tú pones el cheque azul, ¿o no? No, no. No, eso ya lo dejamos ahí. Muy bien. O sea que, ¿el reinado bien? Muy bien, muy bien. Te lo pasas muy bien y cumples todas las expectativas. Sí. Qué bien, ¿no? Todas. Fantástico. Y, de alguna forma, ¿tú también aconsejas que se fallara mayor...? Totalmente. O sea, si queda alguna duda de alguien, vamos, que la borre y que salga para la casa. O sea, que borramos todas las dudas. Sí, sí. Y ya está. Todas. Muy bien. Oye, pues bonitas razones, bonitas historias y, sobre todo, bonitos motivos que te han llevado a ser fallara mayor. Porque, claro, ¿tú querías ser este año por algo en particular o no? No, de hecho, no quería ser. O sea, yo no llevaba en mente ser ahora, lo llevaba mucho más para adelante. ¿Cuál es el motivo? Uno, Oscar. Uno. Está claro. Y otro, el vivirlo más con mi amiga. Ya. Estar más con ella y en plenas fallas decir, pues, pues casi que me pica. Casi que me pica. Casi que me pica. Pero el loco mar ya es diferente. Y claro, exacto. Y dice, bueno, pues, y sí. Y ya se vieron, sí. Sí, sí. Y al final, sí. Al final, sí. Pues ya tenemos vuestras historias. Ahora vamos a conocer otras cosas. ¿A quién le das el micrófono? Que empiece ahora. Que no sea Sara, porque Sara ya ha empezado. No, a Ana. Venga, Ana. Ana. Y ahora son opiniones. La primera, evidentemente, ¿no? Pero son cosas fáciles, no os preocupéis. Opiniones de lo que pensáis de cada cosa, ¿vale? Porque hay corrientes, hay tendencias falleras y yo quiero saber por dónde vais. Por ejemplo, ¿tú eres partidaria de la banda? A ver, mis falleros están teniendo polémica porque unos la quieren quitar y otros no. Pero yo no sé qué decir, ¿eh? Por mí yo creo que sí. Sí. Y en tu falla de momento la lleváis. Por ahora sí, pero en la próxima junta va a haber votación. Ya veremos a ver lo que pasa en la próxima junta, ¿no? Sí. Muy bien. ¿También eres partidaria del traje oficiera para la fallera mayor de Valencia en la Corte? Sí. Sí. O sea que sí. Sí, sí. Sí, ¿no? Es que alguien en su momento dijo, ¿es que por qué tienen que llevarlo? Bueno, pues hay división de opiniones más de lo que pensáis en ese tema, ¿eh? Muy bien. Para la falla municipal, ¿a ti te gusta una falla tradicional o algo más experimental e innovadora? Tradicional. Tradicional. Sí. ¿Verdad que sí? La Fonteta, sabes que se eligieron a las 13 y de ahí luego hay una llamada. Pero hay quien dice que por qué no se conoce la fallera mayor a la Fonteta. ¿Tú de qué eres partidaria? Yo creo que de la llamada. De la llamada. Sí. La llamada tiene algo mágico, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Correcto. ¿Y tres moños o uno? Mi opinión es que de tres. ¿Tres moños? Sí. O sea, tú eres partidaria de los tres moños. Sí. Te vistas como te vistas. Sí. ¿Vale? Hombre, yo siempre lo digo. Los tres moños es lo que identifica una fallera, aunque luego puede llevar un traje y un moño, pero internacionalmente se distingue la fallera por los tres moños. Muy bien. ¿Ves cómo ha sido fácil? Sí, sí, ha sido fácil. ¿Para quién le das el micrófono? ¿A Sara o a Carmen? Para jorbar a Carmen. Qué mala. Bueno, por la última vamos a ser tú, Sara. Banda, esta es que facilita. ¿Banda sí o banda no? Banda no. ¿Tú eres partidaria de no llevar banda? De la cor... no. ¿Y para fallera mayor? En mi falla, de hecho, no llevamos banda. ¿Y para fallera mayor? No, para fallera mayor sí. Aunque tengo que decir que yo la esperaba con muchas ganas y luego ya la tuve y prefería ir sin banda. O sea, el traje luce más. Pero bueno, sí que es verdad que la banda, cuando eres fallera mayor... Imprime Caracas. Sí. ¿Verdad que sí? Y da ilusión llevarla. Eso de llevar tu banda, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, pues a la falla municipal, ¿tradicional o innovadora? Tradicional. Tradicional. Tú también eres partidaria de tradicional. ¿Traje oficial para la corte de la fallera mayor de Valencia? Sí, también. ¿Fallera mayor en el pabellón o la llamada? Llamada. La llamada. Y por último, ¿tres moños o uno? Tres. Tres. Tú también eres partidaria de tres. Perfecto. Pues ya está, ya lo tenemos. ¿Siguiente? La siguiente. Mónica. Lo sabía. No, no, no. Ahora ya va corrido, ¿eh? Ahora ya lo volvió. Ahora sí. Pero ya has visto lo que te quiere. Sí, sí. Mucho, mucho. No, en el momento que lo tienen luego ya va corrido. Por eso he dicho que Sara iba a ser la última porque de aquí se va para allá el micrófono. Mónica. ¿Banda sí o banda no? Banda. ¿Banda? Sí. O sea, tú eres de banda. Sí. ¿En tu falla la lleváis? Sí. Sí. Muy bien. ¿Traje oficial para la corte de la fallera mayor de Valencia? Traje oficial. ¿Falla municipal innovadora o tradicional? Para mí tradicional. Tradicional. Porque la banda, la falla municipal nos representa a todos. ¿Pabellón o llamada? Llamada, pero que no tarden tanto. Lo digo por ellas porque están... Si pueden ser con el mismo jurado ya también, ¿no? Exacto. Sí, ya las conocen, creo que no deben de tardar mucho. ¿Y tres boños o uno? Tres. Para fallas, tres. Para fallas, tres. O sea, que tú eres partidaria de los tres. Sí. Muy bien. Pues ya está, ya lo tenemos así de claro. Buenas noches, otra vez. ¡Hola! ¡Qué sorpresa! Oye, verte por aquí, Maite, la verdad que ha sido un placer. ¿Ves cómo te conocía de algo? Claro, claro. De la falla, cedra, es por otro lado. Sí, sí. Bueno, vamos allá. ¿Banda sí o banda no? Banda no. No, pero tú la llevas. Sí, pero a lo mejor el viernes se va afuera. Es un punto de... ¿Ah, tenéis un punto del orden del día el viernes? Sí. ¿Y tú qué vas a votar, que no? Yo banda no. ¿Y la fallera mayor sí? La fallera mayor sí. Lo que pasa es que dices, es que la banda resulta, para mí resulta incómoda. Incómoda y luego cuando te descuidas eso, la cholla se te rompe, no te la puedes poner donde debería ir en el traje, porque te la tapa la banda, te la tienes que poner en otro sitio, entonces, no. Que se vea el traje. ¿Aquí hay que variar? Sí, 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 sí. Yo no opino, yo simplemente pregunto. Sí, pero ponéis una cara así de espanto. No, de espanto no, que me ha sorprendido la forma que lo has expuesto. Nada más. De espanto no, yo tengo mi idea, pero no tiene por qué coincidir con la vuestra. Vale. Porque me ha gustado la forma que lo has expuesto. Estoy tratando de pensar a quién se le ha roto la cholla por culpa de llevar la banda. A mí. ¿A ti? Sí. Me la enganché y subí a casa con media cholla y me creía que la había perdido por la calle. Visitando a la falla yecla. Vaya. Le puse un WhatsApp, no, le puse un WhatsApp, Ana, si la encontráis es mía. Y luego cuando ya bajé al coche, al garaje otra vez, me la encontré en medio del garaje, sin pisar, gracias a Dios. Al bajar tú, pues se te cayó. Sí, no, al sentarme en el coche, pues la banda se enredó y se me fue al suelo. Vale, ahora ya lo entiendo. Tú ves, todo tiene su motivo. Traje oficial para la corte la falla de Mayor Valencia, ¿sí o no? Sí. 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 Falla municipal, innovadora o tradicional. 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 Con mis años, ¿qué voy a decir? Tradicional. Tradicional. Y los moños, los tres. Llamada a pabellón. La llamada es muy emocionante. Yo este año fui al Hemiciclo a ver la llamada en vivo. Sí. Y lo vimos. Ah, ya sé de qué te conozco. Pues puede ser, estaba en primera fila, estaba en primera fila. Yo estaba en primera fila también, yo estábamos en directo en la radio. Vale, vale, pues yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Al final tenía que llegar, ya lo sé. Claro. Descubierto. Ya está. Lo que pasa es que no te relacionaba. Claro. Ya está. O sea, me pareció un momento muy emotivo, pero lo que dice ella, son muchos meses la diferencia desde el pabellón. A pesar de que no había corbata. Bueno, sigamos. Y nos queda, así, tres, el tremoño más yo que tres. Sí, tres. Correcto. A lo mejor un día, pues eso para la danza, sí, por supuesto, solamente uno. Pero si te dejan bailar. Sí, sí, la danza del mocadoré de momento nos dejaron bailar, un poco rejuntados, pero... La de la Virgen a la falla de Yecler no la deja. Es que son malos. Será por eso. Es que aprovecho, estamos aquí, lo digo, pero bueno, sigamos hablando. Tres moños, salvo que sea para bailar. Salvo que sea para bailar, yo los tres moños. Lo que pasa es que dices, a lo mejor un día te puede pillar muy agotada o muy de corridas y, vale, pues sales del paso con uno solo, pero si no, los tres moños. Perfecto, muy bien. Gracias, Maite. Los de ahora, los tres moños de ahora, los tres moños de ahora son cómodos, no los de antes. Vale, claro, ahora son cómodos y si están bien puestos. Claro que no siempre están bien puestos. Los moños no son para volar. No. Vale, sigamos. ¡Loli! Hola. Hola, ¿banda sí o banda no? Banda sí. ¿Banda sí? Sí. ¿Sí? ¿Y tú la llevas? Sí, y la comisión también. Y la comisión también. Sí. La amistad no dice que no. Hubo una junta, pero se votó que sí. Se votó que sí. Que sí, que sí. Perfecto. ¿Llamada o pabellón? Llamada. Llamada. ¿Traje oficial para la corte? Sí. Sí. ¿Falla municipal tradicional o innovadora? Tradicional. Tradicional. ¿Tres o uno? Tres. Tres. Tres moños. Tres moños. Muy bien, oye, aquí unanimidad de los moños, la banda no por los moños, sí. Ana. Hola. Hola. ¿Banda sí o banda no? Banda sí. Banda sí. ¿Y tu falla la lleváis? Sí. ¿No se ha propuesto nunca quitarla? Sí, se propuso una vez, pero no salió. Pero no salió. ¿Mucha diferencia? Sí. Sí. O sea, soy de banderos. Yo creo que sí. Vale, banderos de banda. Claro. Muy bien. ¿Falla municipal tradicional o innovadora? Tradicional. Tradicional. ¿Traje oficial? Sí. ¿Y para la corte la falla de Mayor Valencia? Sí. Sí. ¿Eres partidaria? ¿Llamada o pabellón? Llamada. Llamada. Y ahí también creo que coincidís prácticamente todas. Y por último, ¿3 o 1? Tres. ¿También? Ahí también coincidís todas. Tres moños. Sí. O sea, que siempre tres moños. Perfecto. Bueno, habéis visto como este... Ah, no, nos queda Sara. Sara, Sara, Sara. No, no te libras. ¿Banda sí o banda no? Banda no, pero la falla de Mayor sí. Ale. Que nunca pensé que diría esto, pero me encanta mi banda. Nunca creí que lo diría, pero sí. Lo que os he dicho, que imprime carácter, ¿verdad, chicas? Sí. Esta sesión de que te la pongan, de hecho. Sí, señor. ¿Trajo oficial para la falla de Mayor de Valencia a la corte, sí o no? Sí. O sea, que lo siga pagando el ayuntamiento, ¿cómo hace? Ah, bien, ¿eh? No hace falta que sea una seda espectacular, pero no sé, por lo menos para un poco de... Bueno, el otro día me dijeron que no hace falta que fuese un espolín para la falla de Mayor. Y yo, bueno, pues si la falla de Mayor no llevo un espolín, lo vas a llevar. Bueno, vale, sí. Bueno, pero que no lo pague el ayuntamiento es otra opción. A ver, tantas cosas paga que no nos enteramos y no nos sirve para nada. Viajes a Galicia. Bueno, es igual, déjalo. Sí. Sigamos, sigamos. Vamos, ¿pabellón o llamada? Llamada, pero coincido con ellas en que no se extienda tanto en el tiempo. Correcto, ahora os diré yo una cosita. Falla municipal, tradicional o innovadora? Tradicional. Tradicional. ¿Y tres moños o uno? Tres moños, aunque también coincido en que hay ciertos momentos en los que, bueno, puedes llegar a llevar uno, pero como oficial, yo te doy tres. El traje de falla se identifica por tres, ¿verdad? Que es lo que yo creo que pensamos casi todos. Sí. Perfecto. Bueno, muy bien, fuera de progresías y progresismos y diferenciadas, que yo creo que es el error que se comete. Tú puedes cambiar cosas, pero porque mejoren, no simplemente para decir, aquí estoy yo y voy a cambiar esto porque sí. Cuando digo el tema de la llamada, yo siempre propongo una cosa, y es que no estaría de más o no estaría mal el hacer que el mismo jurado le dé al notario en la fonteta el nombre de las falleras mayores, pero no se conozca hasta el lunes por la noche. Y así, nos vamos todos el sábado, ya conocemos a las trece, el domingo el periódico sale en las veintiséis, trece mayores, tres infantiles, muy bien. Y preparados para el lunes, cuarenta y ocho horas después, la llamada. Ya has descansado, ya te has repuesto, ya tienes todo preparado en casa. Y entonces, ah, espera la llamada, ¿os parece bien la idea? ¿A que no os había ocurrido? Exacto. Sí, pero por eso, el mismo jurado que lo decía, puesto que ya te elige los trece, pues ya las conoce. Y el lunes, la llamada, ya está, el notario se guarda en su casa, que para eso es un notario, se supone que no tiene que filtrarse nada. He dicho, se supone Ana, se supone que no tiene que filtrarse nada, y entonces ya está. Muy bien, bueno, pues ahora ya vamos a conocer un poquito más temas personales vuestros. Sara, ¿a quién le das el micrófono? Que no haya empezado todavía. Ni a Ana, ni a Ana, ni a Ana. La he tomado contigo, Carmen. Ya, ya veo. Bueno, Carmen, vamos a ver, ¿tú estudias o trabajas? Yo estudio. ¿Qué estudias? Traducción y mediación interlingüística en la Universidad de Valencia. Traducción y mediación interlingüística. Sí. ¿Y qué lengua? Lengua, francés. ¿Francés? Sí, de primera lengua francés y de segunda inglés. Sí, es que claro, todo el mundo se piensa que cuando haces eso, pues inglés. Pero bueno, francés parece que ha caído un poquito en desuso. Pero ahí está. Ahí es bonito, a mí me gusta. Sí, a mí también. Muy bien. Y entonces, ¿eso qué haces? Lo que te enseñan es a hacer de traductora, pero traducir tanto oral como escrito. De momento hasta tercero es escrito. Luego ya en cuarto es más enfocado un poco más hacia interpretación. Para que puedas contar a la persona que está, mientras que uno habla tú le vas traduciendo. Sí. Tienes que tener una capacidad mental tremenda. Sí, la verdad es que... Porque tienes que estar escuchando por un lado y traduciendo y insultando al otro lo que hay. Uf, yo cuando veo los intérpretes digo, madre mía, qué cabeza, ¿verdad? Tienen que ser rápidos, ¿no? Sí. De todas formas, no siempre alguien es infalible. Yo recuerdo cuando Felipe González era presidente del gobierno, que llevó una intérprete, y la chica se lió tanto que al final le dijo, bueno, pues déjalo chica, y empezó a hablar en inglés él. Es cierto que yo fui muy conocido, muy famoso, pero bueno, esto es como todo, siempre hay una excepción que confirmar la regla. Claro. ¿Verdad que sí? Muy bien, ¿qué quieres ser de mayor? Pues, en realidad me gustaría ser profesora de lenguas. Me gustaría enseñar lenguas. Muy bien, en este caso inglés-francés. Sí. ¿Sabes? ¿Que te gustan las lenguas? Sí. Perfecto. Oye, qué bonito. ¿Tienes pareja? No. 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 Bueno. Dilo a la cámara. Estas cosas. No. Ponemos el número. Número de teléfono. Llámame. Hola. Hola, soy Carmen. No tengo pareja, si quieres llámame. Pero siempre con buenas intenciones. Claro. Ahí estamos. Fallero. Fallero sí es posible y si no lo haces. Claro, por supuesto. A ver, no hace falta que sea fallero. La cantidad de falleras mayores que yo estoy entrevistando, que su novio, pareja o marido, no eran falleros y o bien sigue sin serlo o bien lo son y ahora son más falleros que ella, os podríais, os alucinaríais, os podríais sorprender mucho. Sí, señor. Muy bien. Artista fallero. ¿Quién te ha hecho la falla? Vicente Torres. Vicente Torres. Más de uno se ha puesto a pensar. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Os habéis llevado premio? No. ¿No? No. Al año que viene, va. Sí. ¿Lo habéis vuelto a contratar? Sí. Bien. Pues nada, ánimo, visada. Ah, por el premio. ¿Tú eres de la falla, recordamos? Rubén Darío, Fráiglis Colomer. Es raro que Rubén Darío no se haya llevado premio, con lo que cuidáis el tema, ¿eh? Ya. Pero bueno. Pero era una falla, a mí me encantaba. Sí, ¿verdad? Eso es lo importante. Claro. Que la fallera mayor diga, a mí me gusta la falla, aunque no se haya llevado premio, el jurado no tiene por qué ser como tú. Está bueno. ¿Verdad que sí? Verdad. Sí, señor. Bueno, supongo que tu reinado habrás estado acompañada por tus papis o hermanos o familia. Cuéntame, ¿quiénes han sido? Bueno, tengo un hermano, más mayor que yo, que trabaja en Madrid. Sí. Entonces, bueno, en los actos más importantes y eso ha venido. Y mis padres, pero no son falleros ninguno de los dos. A ver, vamos por parte de tu hermano, ¿cómo se llama? Juan. Juan. Te lo digo porque lo va a poder ver por internet y si no, lo subiremos a YouTube para que lo vean. Entonces, saludale, que te has acordado de él. Hola, Juan. ¿Vive solo con pareja? Vive solo. ¿Vive solo en Madrid? En Madrid, sí. ¿De qué trabaja? Trabaja en un banco. Ah, vale. Muy bien. Se fue hace dos años allí, en Madrid. Sí, ¿le tocó plaza allí? No, bueno, se fue a estudiar el máster y luego ya... Ah, lo cogieron. Lo cogieron. O sea, qué bueno. Sí. Muy bien, ¿cómo se llaman tus papis? Paco y Inma. Paco y... Inma. Inma, muy bien, le mandamos un saludo. Hola. Ellos también han tenido mucha culpa de que tú sea fallero mayor, ¿verdad que sí? Sí, mucho. Y han estado contigo también en los actos importantes, aunque no... Sí, en todo, en todo, en todo. En todo, qué bonito, ¿no? Sí. Eso está muy bien. Perfecto. Bueno, pues ahora me queda saludar a tu cuadro de honor, presidente. Enrique Martí, Zurilla. ¿Fallera mayor infantil no has tenido? Nada, representantes infantiles no hemos tenido. ¿Y presidente infantil tampoco? Tampoco. O sea, que tu presidente también ha dicho de presidente infantil. También, también. Muy bien. Bueno, pues Carmen, agradecite que hayas estado aquí esta noche, que no ha sido tan complicado. No, la verdad es que no. Veníamos tras con un poco de miedo, pero... Ah, que se ha hecho corto. Si era conoceros un poquito a vosotras. Sí, muy corto. Pero bueno, no pasa nada. Yo si queréis hago otra ronda de otras preguntas, ¿no? Y te pregunto, por ejemplo, ¿tú te acuerdas en el año 2010 que Falla se llevó el primer premio de especial? Para la siguiente ronda. Vale, lo dejamos ahí, ¿no? Lo dejamos ahí. Pues gracias, Carmen, y encantado. Gracias a ti. Y sigue así de fallera, ¿vale? Eso quiere decir que le das el micrófono a Mónica. Claro, sí. O sea, que la que va a tener... Pero porque es la que toca, ¿eh? Ah, no, pero podríamos haberse dado Ana y hubiera acabado Mónica. A mí no. Mónica, hola. Hola. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Se llama? Manolo. Manolo. Hola, Manolo. ¿Tu marido? Sí. ¿Sí? ¿Tienes hijos? Una hija. Y es que este tema de la pareja hay que tratarlo con mucho cuidado. Puede ser que hayas hablado del padre de tus hijos pero no sea tu marido. Puede ser que sea tu marido y no sea el padre de tus hijos. Puede ser que te diga si tienes pareja y me digas el nombre de una mujer.